Con tan solo 17 años, Noura ha conseguido el premio Promesas de Toledo 2021, un certamen musical al que se presentó sin el convencimiento de llegar a la final, pero que ha sabido reconocer el valor de esta joven como cantante y compositora. Pues lo decidí en el último momento, más que por creer que tenía alguna posibilidad, que sinceramente no lo creía, me presenté porque me parecía una oportunidad que aquí en Toledo no se da por desgracia mucho a los jóvenes, y pues al menos haberlo intentado. Así que por eso me presenté, pero no porque creyera mucho en que pudiese ganarlo. Su pasión por la música le viene desde muy pequeña. Cuando tenía tres años, comenzó a recibir clases de música y movimiento, y con tan solo cinco años ya se encontraba sentada frente a un piano. Sin embargo, lo de componer canciones llegó mucho más tarde y de una manera un tanto peculiar. Porque había suspendido un examen en el conservatorio y para autoanimarme y darme un mensaje de que después lo iba a hacer mucho mejor, pues me escribí una canción a Bellos del Futuro diciendo tranquila que esto lo soluciono y esa fue la primera canción que escribí. Niña Perdida fue el título de su primera canción. A partir de ahí, un sinfín de letras y melodías han salido de esta joven toledana. Normalmente escribo primero la letra y luego me encierro en mi habitación unas horas y realmente me va saliendo solo. Con la letra escrita me resulta mucho más fácil ponerle música. Ponce à moi es el título de su primera canción en francés y con la que logró conquistar a público y jurado. Presentar algo un poco distinto, en francés, un estilo que además no es el que suelo hacer porque la gente también viera que no solo me quería centrar en la baladita con piano, que me gusta abarcar más estilos. No significa luz en árabe o como un adjetivo, algo con luz, y me gustaba mucho más haciendo referencia a la música. Como sé que dedicarme a esto cantando y componiendo es muy complicado, una opción que me encantaría sería dedicarme a la docencia, pero musical, en escuelas de música y ese tipo.